Nuestro cerebro está formado por 1.1 trillones de células, entre ellas, 100 millones de neuronas que transmiten constantemente señales e información a través de sinapsis. La ciencia ha demostrado que nuestro cerebro sigue cambiando a lo largo de nuestra vida. Cada pensamiento y sentimiento que tenemos genera actividad mental. Nuestra mente es la combinación de toda la energía e información que fluye por nuestros circuitos neuronales, las cuales influyen directamente en nuestras estructuras neuronales para dar forma a nuestro cerebro. El cerebro regula funciones complejas de nuestro cuerpo que a su vez nos permiten interactuar con el mundo exterior, por ejemplo, utilizando los sentidos, los brazos o las piernas. La mente y el cerebro son codependientes y podemos moldear deliberadamente nuestro cerebro gestionando nuestras actividades mentales. En este resumen del libro El Cerebro de Buda, el cual te invitamos a adquirir, te mostraremos un poco de lo que podrías intentar hacer para aplicar todos sus ejercicios y prácticas. Por cierto, no olvides activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comencemos. Sufrimiento. Se refiere a nuestros sentimientos de frustración, estrés, dolor y soledad, entre otros. El budismo dice que el sufrimiento procede de tres venenos. La codicia, perseguir recompensas, el odio, evitar amenazas y el engaño, cegarnos a ver cómo son las cosas realmente. La ciencia nos ayuda a entender cómo surgen esos sentimientos y cómo podemos reducir el sufrimiento. Una de las causas de nuestro dolor es el conflicto entre nuestras tácticas para sobrevivir y cómo funciona realmente el mundo. Como especie, hemos evolucionado con tres estrategias clave para sobrevivir. Hacemos una separación mental entre nosotros y el mundo. Entre diferentes estados mentales buscamos estabilidad y oportunidades, y evitamos peligros para asegurar nuestra supervivencia y procreación. Sin embargo, el mundo funciona a menudo de forma opuesta. Todo está conectado, desde cómo funciona nuestro cuerpo hasta cómo interactuamos con personas y elementos de nuestro entorno, como el aire y agua que necesitamos para sobrevivir. Sufrimos cuando intentamos aislar lo que está fundamentalmente conectado. Todo sigue cambiando, desde nuestros sistemas corporales, por ejemplo, la temperatura, las sinapsis neuronales, los latidos del corazón, hasta las cambiantes nubes y ríos. Si nos preocupamos por prever y controlar un mundo en constante cambio, generaremos estrés y frustración. No podemos satisfacer todas las oportunidades ni eliminar todas las amenazas. Cuando experimentamos recompensas, se libera dopamina y sustancias químicas de placer en nuestro cuerpo, y buscamos más de esas recompensas. Sufrimos porque Todos nos sentimos ansiosos porque acostumbramos a ver las cosas de forma negativa. También nuestro cerebro está siempre buscando peligros y es más sensible a las cosas malas que a las buenas. Además, cuando algo nos recuerda a una mala experiencia, la estamos pensando de nuevo. Esto crea un ciclo interminable de pensamientos negativos y experiencias desafortunadas. La compasión es un ingrediente clave que nos animará a afrontar situaciones difíciles y a desarrollar resiliencia y autoestima. Ahora, puedes cultivarla reforzando los circuitos neuronales relacionados con ella, activando los circuitos de tu cerebro pensando en, por ejemplo, lo que sientes al recibir cuidados de alguien a quien amas o lo que te hace sentir alguien a quien quieres. Ahora piensa en tu propio sufrimiento y extiende esa misma compasión hacia ti. Deja que la sensación invada todo tu cuerpo. Pon la palma de tu mano en el corazón y repite en tu mente. Quiero volver a ser feliz y que el dolor de este momento pase. Este libro nos dice que nuestro dolor suele tener dos partes. El primer dardo, en términos budistas, es el que contiene el dolor físico, como cuando te lastimas. El segundo dardo es el del dolor emocional que nos causamos a nosotros mismos cuando reaccionamos negativamente a una situación. Por ejemplo, si te lastimas y luego te enojas contigo mismo o con alguien más. Eso es el segundo dardo. Este ciclo de dolor puede continuar si sigues reaccionando negativamente. Si eres consciente de tu sufrimiento a medida que surge, podrás moldear tus reacciones mentales y físicas. Observa tus sentimientos y respuestas para poder regular tus impulsos y dejar de lanzar segundos dardos y reacciones al sufrimiento. En lo que resta de este video, te contaremos cómo puedes gestionar tus actividades mentales para dar forma a tus conexiones neuronales y al cerebro y así conseguir más felicidad, amor y sabiduría. Como nuestro cerebro tiene un sesgo negativo, acumulamos más rápido experiencias negativas que positivas. La clave para encontrar la felicidad es fortalecer las experiencias agradables para que sean más duraderas. Las emociones positivas aportan beneficios a la salud física y mental. Y para lograr interiorizar lo positivo, te recomendamos seguir estos tres pasos. Primero, encuentra momentos positivos en tu día a día, como recibir un acto de amabilidad o encontrar una flor en pleno crecimiento. Y haz de ellos experiencias positivas, enfocándote en cómo te hacen sentir. Después, disfruta plenamente de estas experiencias, concentrándote en las sensaciones e intensificándolas para que queden grabadas en tu memoria. Presta atención a los aspectos gratificantes de la experiencia para aumentar la producción de dopamina y crear conexiones neuronales positivas. Por último, visualiza que esta experiencia, pensamientos, emociones y sensaciones, para que se integre profundamente en tu mente y cuerpo y puedas recordarla con más claridad en el futuro. El cerebro ajusta los recuerdos cada que los invoca, rellenando lagunas y reinterpretando detalles sin que nos demos cuenta. Por eso, al enfocarte en dos cosas al mismo tiempo, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Estos son algunos consejos para utilizar esta capacidad como ayuda para curar el dolor emocional. 1. Al recordar un evento doloroso, manifiesta pensamientos y sentimientos positivos al mismo tiempo, para atenuar el dolor a largo plazo. 2. Identifica las causas profundas de tus trastornos recurrentes y utiliza experiencias positivas para tratarlas. Cada que surja algo negativo, neutralízalo con emociones positivas. 3. Dedica solo unos segundos cada vez para construir nuevas estructuras positivas en tu cerebro y para estimular tu sistema nervioso periférico. Ecuanimidad significa permanecer centrado, para no responder a tus impulsos. El dolor y el placer son pasajeros. Déjalos ir y céntrate en lo que puedes hacer ahora para influir en tus resultados futuros. 4. Aprende a aceptar y a estar en paz con lo que sientes, sea agradable o no. 5. Cuando ya no reaccionas, no te identificas ni te apropias de tu dolor o placer. Experimentas una sensación de paz y libertad. 6. En nuestro interior habitan dos lobos, uno que representa el amor y otro el odio. El lobo que alimentemos es el que se hará más fuerte. 7. Hemos evolucionado para crear vínculos emocionales con personas importantes, como nuestros familiares y amigos cercanos. El amor nos hace sentir bien, gracias a químicos como la oxitocina y dopamina. Perder el amor nos hace sentir mal, ya que activa los sistemas neuronales del dolor físico. El odio evoluciona de nuestra necesidad de protección contra extraños. Sentimos lealtad por los nuestros, pero desagrado por otros. No podemos matar al lobo del odio, pero podemos atarlo y alimentar al lobo del amor. Para alimentar nuestro interior y nuestro corazón con amor, necesitamos empatía, compasión y afirmación. La empatía consiste en comprender a alguien. Es la base de cualquier relación significativa. Los humanos somos capaces de sentir empatía debido a los sistemas neuronales que nos permiten simular las acciones, emociones y pensamientos de los demás. Cuando vemos a otros hacer algo, los sistemas perceptivos motores de nuestro cerebro se encienden como si nosotros mismos estuviéramos realizando esa acción. Si alguien cercano a nosotros experimenta emociones fuertes, por ejemplo, miedo o ira, se desencadenarán conexiones neuronales similares en nosotros. Cuanto más conscientes somos de nuestros estados internos, más nos identificamos con esos sentimientos y los comprendemos. Para crear empatía, establece la intención de comprender a la otra persona de manera consciente. Relájate y muéstrate abierto a la conversación, creando un ambiente seguro. Presta atención plena y correcta a las acciones, sentimientos y pensamientos de la otra persona. Mantente dispuesto a ofrecer y recibir empatía. Cultiva la compasión, invocando sentimientos de amor y gratitud antes de abordar a la persona o situación, deseándolo mejor y practicando la compasión con diferentes tipos de personas diariamente. La compasión suele referirse a momentos de sufrimiento, mientras que la bondad puede aplicarse a todos los contextos. Puedes desear el bien a los demás de forma general, por ejemplo, salud o felicidad. O de forma específica, al conseguir un trabajo soñado o hallar la paz tras una pérdida dolorosa. Medita de forma bondadosa y amorosa. Construye una meditación habitual para centrarte en un deseo amable con cada respiración. Ofrece bondad a diario a través de tus intenciones, palabras y acciones. La atención plena es la capacidad de dirigir la atención a voluntad. Determina lo que fluye por tu mente y, por lo tanto, cómo moldeas tu cerebro. Nuestro cerebro equilibra tres necesidades básicas. Mantener información consciente, actualizarla y alcanzar la estimulación adecuada. La estimulación emocionante libera dopamina y cierra la puerta del espacio mental, permitiendo enfocarte. La disminución de estimulación bajará los niveles de dopamina y abrirá la puerta a nuevas entradas. Es decir, información interesante te mantendrá enfocado. Entrena para ser más consciente. Antes de iniciar actividades que requieran concentración, fija la intención de ser consciente y piensa en alguien altamente concentrado para simular su estado de ánimo y sensaciones. Para cultivar la atención plena a diario, toma tu tiempo, habla menos, haz una tarea a la vez, mantente enfocado y concéntrate en tu respiración durante tus actividades cotidianas. Calma tu mente al suprimir pensamientos distractores, concéntrate en tu cuerpo como un todo y ordénale al hemisferio izquierdo de tu cerebro que guarde silencio. Usa mantras u oraciones para reemplazar el bla 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 innecesario. Relájate, respira y observa estos objetos mentales como una película. Comprende que lo que te gusta y no te gusta son solo objetos pasajeros. La meditación es poderosa porque centra tu atención como un rayo láser. Hay cinco factores que puedes mejorar con meditación para perfeccionar tu concentración. Factor 1. Atención aplicada y sostenida. La atención aplicada es cuando enfocas tu atención en un objeto. La atención sostenida es cuando mantienes esa concentración. Para mejorar, puedes practicar centrarte en tu respiración, contando del 1 al 10 y aumentando gradualmente el número de aguante. Factor 2. Filtra las distracciones. Al meditar, es normal tener distracciones. Para lidiar con ellas, primero debes reconocerlas. Invítalas a entrar en tu mente, pero enseguida hazles saber que deben salir para que puedas volver a concentrarte. Si aún no puedes quitarlas, haz que sean parte de la meditación y enfócate en ellas. Factor 3 y 4. Arrebato y alegría. Cuando sientes un interés intenso o alegría, se libera más dopamina y te concentras mejor. Establece una intención de éxtasis y alegría. Préstales atención y hazlos el centro de tu meditación. Observa los diferentes matices de felicidad, satisfacción, alegría o tranquilidad. Factor 5. Unificación de la mente. Este factor se deriva de los cuatro anteriores. Unifica tu mente concentrándote en la sensación de que todo tu cuerpo funciona en sincronía. Olvida el pasado, el futuro y enfoca toda tu atención en el presente. La meditación puede ayudarte a mejorar estos factores y a concentrarte más efectivamente. ¡Vamos! ¡Inténtalo! Piénsalo bien. Tu cuerpo intercambia energía y materia con el mundo. Analiza los elementos naturales que necesitas en tu día a día, como los alimentos, la luz solar y el agua. Considera cómo son producidos, distribuidos y devueltos al medio ambiente. Mira a tu alrededor y nota cómo cada uno forma parte de un todo. Recuerda que todo cambia, incluyéndote a ti. Piensa en cómo todas las formas de vida se unen en este mundo y desea lo mejor para todos. Hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos para que también conozcan la neurociencia de la felicidad, el amor y la sabiduría. Nos encantaría leer tus comentarios y opiniones. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos EcTV Play Motivación, tu canal para ser tu mejor versión. Muchas gracias y hasta la próxima.